y cómo están todos mi gente estamos aquí como siempre nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente esta vez si vinimos súper equipado al 100% traemos nuestra agua vuelta venimos con nuestra lancha o botes rápidos gracias y chico por el pretame el zapacotón bueno ya tenemos otro zampacotón aquí vamos a explorar este tremendo lago inmenso lago bueno es hora de la mañana cuando es hora de la mañana es mejor pecar porque podemos agarrar algún pesado algún pez gigante cuando viene a un bagre una tilapia o algún pacú el punto de que no se sabe cuando andamos los días de aventura y más cuando está en hora de la mañana traemos nuestros remos en fin fue que vinimos súper equipado al 100% tenemos todos los items y utensilios mi gente para explorar este tremendo lago vamos a comer algo de pez que encontremos mostrar betas peces raros nuestro acuario vamos a explorar esto al 100% así lo haremos en diferentes ríos en diferentes lagos luego nos aventuramos nos vamos a aventurar en más lagos y vamos también a mostrarle diferencia entre pez betas de laguna y pez betas de nuestro criadero y así como más especies otra cosa más también que en el otro vídeo no puede traer mi colador el colador está un poco roto pero esta vez traje mi colador para poder explorar esto al 100% así que vamos a empezar a desmontar nuestra nuestra lancha rápida ustedes saben como hacia allá mi gente y ya estamos aquí ya bueno bueno en el vídeo anterior ustedes pudieron ver cómo estábamos agarrando peces feta lo estábamos agarrando se podría decir desde la orilla pero esta vez vamos vamos empezar a empezar a empezar a pecar vamos a ver qué peces podemos conseguir ustedes pueden ver ya estos inmensos ríos un río de agua sumamente cristalina esto es una de las reservas de aquí de nuestro país ustedes lo pueden ver como estamos remando un poco para acá aquí se puede ver la gran la gran vegetación que hay y ya mi gente estamos estamos llegando casi al sitio donde vamos a iniciar la verdadera pesca miren cómo se ve este inmenso lago todavía seguimos remando por aquí explorando esto miren donde hay más corazones de agua aquí donde se ven esos corazones de agua para allá esto quiere decir que el río que río no muy hondo es agua se podría decir que agua poco profunda aquí pero no hay que están estos son los verdaderos corazones de agua aquí siempre a los peces betta siempre le gustan estar por aquí abajo esto sabe que un área un poco bajita pero no hay como ésta está la gran flor de la gran flor del corazón de agua y esto está bastante limpio aquí y bastante cristalino vamos a seguir explorando un poco más para allá para ver dónde que vamos a tirar nuestro nuestros anzuelos para empezar la pesca y aquí estamos mi gente bueno esta es una de las primeras islas o mangle que se hizo aquí estos son mangles naturales aquí hay un poco de estos son de los nidos de los tejedores de agua hoy y ahora son tejedores mi gente se le dicen tejedores o comer arroz aquí en mi país estos son estos nidos cada vez ponen su unido así para asegurarse de cualquier cosa siendo de culebra o de cualquier cosa que salga aquí mi gente lo que yo le puedo decir algo esto se ve este río se ve abrumador se lo digo que se siente se siente como una tranquilidad y a la misma vez esto se siente un poco tenebroso porque aquí lo que hay es agua agua miren un inmenso un inmenso río pues explorando este este tremendo río lo bueno de esto es que ando con mi artefacto aquí por si acá esto es lo único que puedo asegurar pero esto es inmenso para allá hay más otra isla miren hay una isla allí y esto se ve así seguimos explorando este inmenso río para empezar a pescar esto es inmenso aquí mi gente ya empezó a salir el sol seguimos explorando bueno mi gente y ya hasta aquí se pierde este inmenso río como se puede ver allá esa grande eso grande esa grande planta que se ven allá planta acuática eso le dicen platanito de agua que en mi país este río se pierde por aquí ya en toda esta gran vegetación que hay por aquí hasta aquí el final de este río todo llega hasta aquí no es el final bueno el inicio de otro de otro comienzo como dice porque aquí es que llega todo luego de para allá lo que hay monte y culebra mucho monte y culebra de árboles por aquí puede aparecer cualquier cosa cuando no está varado en estos grandes ríos así esto es un poco no se asusta un poco por aquí aquí no se sabe lo que puede pasar esto es un poco poco complicado navegando por aquí por estos grandes ríos necesitamos peces para comer tenemos que comer peces porque este día de aventura capítulo 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 6 ya todo para allá monte ya no podemos adentrarnos más para allá ya para allá respetamos ya para allá respetamos el río ya de ahí para allá todo esto se sumerge ya hasta aquí es el final esto un inmenso río una inmensa reserva vamos a seguir ahora lo que nos toca es pescar y explorar todos estos ríos y mostrarle los peces estoy escuchando algo por ahí aquí escucho algo aquí se oye emergiendo del agua algo esto se ve un poco raro mi gente esto se ve un poco tenegroso quisiera ver qué hay para allá la curiosidad me está matando pero por un lado estoy asustado no sé qué puede pasar para allá se oye se oye el agua moviéndose aquí no se sabe lo que hay aquí no se sabe lo que hay mi gente no sé lo que hay por aquí déjenme parar más aquí Yo escuchaba algo, estos son platanitos de agua mi gente, yo no hay, al parecer son, son aves, aves sonando, vámonos, vámonos, vámonos para atrás, yo mal, vámonos para atrás, vámonos, no era nada, no era nada un poco extraño, por un momento creo que había algo, por aquí es raro, porque escuchaba algo raro, pero no, gracias a Dios no fue nada, podía aparecer cualquier cosa, aquí hablan de mucha historia, que apareció, han aparecido sábados sumamente gigantes mi gente, pero esto, esto en primera persona, da un poco de miedo, quiero que haya tela de araña, la de ahí tela de araña se sabe que ya no han pasado gente, mi gente, vamos a empezar a pescar, bueno ya tenemos nuestro, nuestro nylon, con nuestra, con nuestra carnada, vamos a empezar a pescar, a ver que encontramos en este inmenso río, miren que inmenso río, a veces podemos encontrar un pez sábalo, o encontrar un pez bagre, pero al traer, el pez que andamos es al traer un pez sábalo, esos son peces bastante místicos de aquí, de mi país, vamos, vamos a empezar a tirar, nuestro verdadero nylon, uff, oye ahí, que nada, o cano, que se mueve, y fracasamos ahí, en ese intento, pero tenemos que dejar ahí, esa carnada, para tirar la otra, esta, en esta carnada, tenemos, tenemos dos carnadas aquí, para, para empezar a tirar, tenemos que desenrollar un poco esto, para que no nos pase, lo mismo, que con el otro, a ver si podemos pescar algún pez, o algo, aquí, lo que vamos a hacer, es que nos vamos a quedar un poco, un poco más tranquilo aquí, que la otra vez, vamos a quedar tranquilito, este lo vamos a tirar un poco más para arriba, más para allá, a ver si podemos pescar algo, a ver si podemos agarrar algún pez, vamos a dejar aquí, nuestro verdadero anzuelo, aquí, este lo vamos a cruzar por este lado, para que no se nos vaya a ir, entonces, esto es de tranquilidad el tiempo, esperar un buen momento, para empezar a pescar, entonces estamos pescando, prácticamente en el medio, de este gran pantanal, mi gente, tenemos, varias horas aquí, ustedes saben que, llegamos aquí en horas de la mañana, en este inmenso río, como se ve, andamos, atrás de un pez sábalo, algún pez monstruoso, pero, de verdad, tengo hambre, mucha, mucha hambre, mi gente, tengo, aquí tengo un pan, pan viejo, pan viejo, muy viejo, y un pedazo de queso, para ir comiendo, porque, vamos a tener hambre, un poco comando, los días de pesca, van así, a ver si uno, está pescando, no va a hacer nada, hoy tenemos que mojarlo de zona, para allá arriba, o para el otro lado, porque así son los días de pesca, los días de pesca, no se sabe, que uno puede encontrar, lo que puede pasar, pero allí, estaba un poco asustado, porque, al parecer, eran los bagres, que estaban comiendo, estaban comiendo hojas, esta hambre, que Dios tengo, mi gente, a esta hora, ustedes ni se imaginan, el hambre que yo tengo, monte, mi gente, monte, para allá, alta vegetación, aire libre, no quieren pecar, ni los bagres, quieren picar, ni nada, si esto se sigue complicando, nos vamos a tener que mover, para arriba, nos vamos a durar, en que esta media hora, más aquí, nos vamos a mover, para arriba, a pesar de que está viejo, está bueno, mi gente, aquí no hay nada, nada, esto quebró, aquí, aquí no hay nada, aquí no hay nada, cuando le digo, que no hay nada, hay nada, me agregó el nylon, me agregó el nylon, y movernos de zonas, porque esto está, esto está perturbador, aquí no hay nada, mi gente, esto no, se me comieron, se me comieron la carnada, vamos a mover de zonas, mi gente, vamos, vamos a agarrar un mampete, un toy mampete, para ver si podemos, si podemos pensar algo, con algún mampete, pero aquí no hay nada, aquí me encantaba, de tirar nylon, nylon, y nylon, y no ha aparecido nada, aquí no, tenemos que movernos, para allá arriba, a veces agarramos, algún pez grande, o lo que sea, en este inmenso río, también se me lo comieron, están picando aquí parece, pero tenemos largo tiempo aquí, ahora ve el otro, al otro detiremos con un poco de limo, y nada también, aquí no ha aparecido nada, este también, vamos a ver dónde está, este es el otro, aquí no hay nada, hemos tirado, hemos tirado cuatro nylon, hemos tirado cuatro nylon, y no hemos sacado nada, si tuviera una caña de pescar, de nada, fuérame emocionante esto, pero, no tengo caña de pescar, esto es, solo con nylon, y más nylon, aquí no hay nada, que me han cobrado, ni el limo le gusta a estos peces, tiré un poco con limo aquí, venlo ahí está el limo, y no, nada tampoco, ni con limo, picaron, todo, que moverse de zona, aquí tengo otro también, aquí hay otro, y no hay nada, aquí tampoco, vamos a moverme, de aquí, tiene cuatro anzuelos, y fue todo un fracaso, todo día de pesca, con Javier, el extremo, no hay nada, aquí, una isla desierta, totalmente desierta, mi gente, y no hay nada, nada, ni un poco de banana, plátano, algo así, para uno comérselo, vamos a movernos de aquí, ya vamos, vamos a movernos de aquí, a ver si no podemos, podemos mover, aquí no hay nada, vamos a tener que mover ya, la verdadera, rompió el canalete, Dios mío, esto si se expuso al extremo, canalete roto, oh Dios, ahora si se puso esto, por tu lugador, aquí, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, mi gente vamos a ver el otro anzuelo que tiramos cuando vieron el otro video que lo dejamos por ahí el anzuelo por esta área porque dejamos el anzuelo tirado vamos a ver que hemos picado por aquí vamos a ver que aparece tenemos que salir de la yola para ir a investigar a ver que agarramos de esa gran pesca a ver si pudimos agarrar algún pez o algo parecido vamos vamos a ir para allá para el otro lado bueno mi gente ya salimos del río ahora vamos a ver nuestra pesca como nos fue explorando esta isla vamos hacia allá como siempre andamos con nuestro artefacto aquí estoy explorando estos montes vamos a ver que nos ha dejado la pesca vamos a ver bueno están jalando están jalando los nylon están jalando así mirenlo ahí mi gente ufff este está este está esforzando ufff aquí me está picando otro ustedes vieron ustedes vieron como estaban todos los camarones así esto está full de peces aquí ufff este no está como por ahí vamos a ver hay que jalarlo un poco un poco un poco ufff 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 este si miren este es bagre este es un tremendo cirulo mirenlo ahí como está mi gente este si está grande vamos a ponerlo para acá porque se nos puede ir está demasiado yo te desenredo ahora vamos a pegar el otro a ver este 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 está más grande yo creo en la otra por un chingasi y se nos va se nos va el bagre vamos a ver ahora si podemos agarrar este uff este parece como que se nos fue que pasó se nos fue ah no está aquí mi gente mirenlo ahí donde está miren este tremendo animal mirenlo ahí como está forcejeando con nosotros miren ahí que es bestia estos son estos son de los bagres que hay aquí mi gente estos bagres están están contaminando todos los ríos un día de estos los ríos ya no va a haber nada de peces los bagres se los van a comer todos estos bagres estos dos bagres que están aquí los vamos a cocinar y nos lo vamos a comer con papas a los dos mirenlo ahí que es bestia que es bestia oye oye como eso ese animal que bestia este tiene que tener alrededor de 4 libras suficiente para alimentar la población humana vamos a alimentarnos yo mal con este con este tremendo bagre vamos allá bueno sumamente limpio está este río ahora vamos a cocinar nuestro bagre vamos a irnos ya un poco de este monte mi gente esto está este es el monte más perturbador que he visto vamos 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 a explorar eso estos pantanos esto da un poco de miedo por aquí pero al final al final todo tiene su recompensa vamos a ver los suculentos y jugosos que va a quedar ese bagre cocinado bien asado lo vamos a hacer vamos seguimos vamos a ver ah 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 miren cómo está quedando el bagre este fue el bagre que capturamos aquí en el río están íntimos acá ah ah aquí también tenemos una tilapia esta está casi casi en eso ya vamos a ir probando esta suculenta tilapia pero el bagre ya está casi nítido ya el bagre está miren cómo se ve aquí podemos dar sus vueltas para que vean que es un boito miren cómo está quedando la masa la masa está está quedando nítida ya casi mente no vamos a comer nuestro bagre este gran cirulo gigante que va a quedar bastante bueno mi gente así está quedando el bagre como a ver nuestro suculento bagre pero no hay cómo está quedando demasiado nítido se ve lo único feo que tiene el bagre es la cabeza pero después todo lo otro está bastante nítido miren lo hay cómo se ve está ya casi listo para comer ya está botando toda la grasa el que sufra de azúcar no puede comer bagre no tiene demasiado colesterol demasiada grasa la está botando y este bagre está casi listo pero no hay cómo se ve se ve bien bien asado está quedando vamos a esperar un momento mi gente ya el bagre está sumamente cocinado vamos a probar este suculento bagre pero lo hay donde estábamos para acá vamos a probarlo vamos al lado de arriba para que vean cómo está este bagre la cabeza la cabeza de él nunca casi se cocina entera siempre la cabeza mayormente se la cortan a los bagres pero le digo los bagres tienen mucho colesterol miren cómo está está bien cocinado vamos a empezar a probarlo este tremendo cirulo vamos a ver cómo está está tan nítido un poco saladito le echamos mucha sal está demasiado suculento este bagre el cuchillo es por si revive miren lo nítido que está esto demasiado bueno cuando uno tiene hambre lo sabe buenísimo ya de sobrevivencia aquí donde río con Javier este fue el bagre de los dos bagres que nos comimos entonces mi gente ya hasta aquí fue el video para hablar con la boca llena si el video le gustó denle like suscríbanse a mi canal si quieren ver más videos así compártanlo con sus amigos ustedes saben criadero de vetas y golf y Javier RD muchas gracias por su tiempo pasen buenas se le agradece nos vemos en la próxima me voy a seguir comiendo este bagre y